como tercer invitado en esta serie tenemos a eduardo robles una de las voces gemelas de juan gabriel a eduardo lo puedes encontrar en tiktok ahí está bajo el nombre de usuario como eduard robles escucha su voz y su interpretación de la muerte del palomo y cuéntanos qué opinas o qué te parece voces gemelas como la de juan gabriel hay muchas en todo méxico e incluso en otros países encontrarás otras grandes voces de personas que han participado en algunos programas de televisión en los que concursan interpretando a nuestro divo de juárez sin embargo en esta ocasión te presentamos un único representante de momento